Hagan su trabajo, mientras el trabajo sea libre y no perjudiquen a nadie. Aquí es donde sea aquí en México. Los derechos son muy comunes. Pásenle, pásenle. 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 Aquí está muy bien. Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Ahí está muy bien. Aquí puede ser. Aquí es la opción del... Secretario del Interior, el que lleva el proceso electoral. Él es el que nos está impidiendo el proceso. Está violentando el artículo 138 de nuestros estatutos. El que nos dice que ellos son los que deben detener las convocatorias conforme a derecho y ellos incumplieron. Hoy nos impiden ese derecho diciéndonos que no cumplimos con un requisito. Y no nos quieren comprobar ellos que no lo cumplimos. Nosotros con testigos sabemos que hasta nos han dejado que nosotros votemos hasta sin tarjetones. ¿Cómo les comprobamos cuando ellos no nos piden el requisito? Las convocatorias deben de decir que deben de ser con la leyenda convocatoria de carácter obligatorio en el artículo 138 de nuestros estatutos. Y deberá de tener la leyenda. Y podrán ser sancionados todos aquellos trabajadores que no acudan a esta convocatoria. Lo cual quiere decir que en seis años ellos no emitieron una convocatoria así. No nos pueden negar ese derecho. Ahorita va a venir a hablar con ustedes nuestro candidato a la Secretaría Nacional, el doctor David Rogelio Pérez Velázquez. Y él es el que les dirá cómo está este proceso. De qué manera están violentando ese derecho que tenemos todos los trabajadores del Seguro Social. Y si ellos no lo quieren así, entonces todos los trabajadores se tendrán que inconformar y todos tendrán que venir a esta casa sindical. Ustedes vivieron ahorita el suceso. Allá abajo les pidieron el registro, ¿verdad? ¿Por qué se registran en su casa? Que esta no es nuestra casa sindical. ¿Por qué nos piden que nos registremos y con el puro identificación? Ustedes en su periódico, si llegan con su gafet, los dejan pasar. Si llego yo, me tengo que registrar. Pero esa es su casa. Mi casa es esta. Y a mí me piden registro hasta para entrar. Entonces, aquí está el doctor David Rogelio Pérez Velázquez.